Bueno, acá estamos con Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol, y decime, ¿qué sensación dejó el torneo de apertura? Una sensación agridulce. Por un lado, el equipo tuvo momentos muy buenos, y bueno, creo que deberíamos haber tenido muchos más puntos de lo que tuvimos, pero la realidad es que Defensor fue un justo campeón. ¿Y cómo ves a Peñarol para el torneo intermedio? Muy bien. Bueno, el intermedio es ratificar lo bueno que se hizo y mejorar lo malo o las cosas que quedaron pendientes. ¿Cómo serán estos últimos meses en el club para usted? Como siempre, trabajando, tratando de hacer un Peñarol más poderoso, un Peñarol más ordenado. Yo reitero, yo en mi época, como directivo Peñarol, hice cosas para siempre, y no cosas para cinco minutos. Una más y te libero. No, un placer. ¿Con qué recuerdo te quedás de tu pasantía por Peñarol? Con el mejor recuerdo. Peñarol es mi vida, y la decisión de irme no es porque yo piense que soy un mal dirigente, sino porque creo que está bueno que otra gente venga con otras iniciativas, pero Peñarol es una institución muy grande y hay que tener equilibrio, experiencia, fortaleza. Pero el recuerdo para mí, Peñarol, es mi vida, desde que nací estoy dentro del club, por eso lo voy a extrañar mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Que pasen muy bien. Suerte.